... Tenía 19 años, embarazada, asesinada por un policía que iba junto a una patrulla a un sector conocido como Jarros Sucio, en Moca. La mata, hay testigos, lo vieron cuando la mataba, dice que no la mató, pero mucha gente lo vio. La mamá pone la denuncia, por eso a la mamá la persiguen, todavía hasta hoy. Yo quiero compartir este reportaje de Indira Vásquez. Entonces, en siete minutos nos cuenta lo que está pasando con esta señora. Nos vamos con Indira y luego tenemos más contenido. Ocurren en barrios pobres. O si no, yo iba ahí presa para la caixa de Rafael, porque yo soy pobre, vean las condiciones mías. Y ellos bien se meten aquí al barrio, como que ellos son de ellos, a tirar el tiro, y mira cómo mataron a esa muchacha. Las víctimas son poblaciones vulnerabilizadas. Entre los agresores, la mayoría de las veces, hay agentes del orden. Aquí entra la policía, lo que es un lío de corrupto. La excusa no cambia. Una refriega, un enfrentamiento, donde resultó muerto el nombrado. Entonces estaba llamando a la policía para que bajaran. Que había dicho un intercambio de disparos, juzgues, juzgues, que venga, siendo el solo que tira los tiros. El que no llama a nadie, que no fuera él y el otro. Con relación a este caso, la llevan a cabo a asuntos internos, la Inspectoría General de la Policía Nacional, para determinar los hechos. Es decir que hay que esperar los resultados de esta investigación. Ya el pasado sábado se está dado en el lugar, donde estuvieron entrevistando a varias personas, que observaron realmente cómo ocurrieron los hechos. Estamos en Jarros Sucio de Moca. Aquí huele a pobreza. La basura, el avantono y la falta de autoridad se siente. El domingo 28 de noviembre de 2018, era próximo al mediodía. Una joven perdió la vida a manos de agentes del orden. En su vientre, llevaba una criatura de cuatro meses. Un sábado, vino la patrulla de policía, aquí al barrio. Ellos no aparentaban policía ni nada, ellos vinieron vestidos de civil. Ella estaba sentada allí adelante, en un mueble. Ellos se apiando el motor, tirando tiros. Ella aparece, cuando se paró, le pegó un tiro hacia atrás. Le salió aquí adelante. Y me la mató, matadita, con cuatro meses de embarazo. Me la mataron. Ay, me la mataron yo a mí. Ese maldito me la mató. Ese. Ese. Viejo, usted no lo comparte para dar a usted nada de droga, que le entro a tiro. Usted no lo comparte. Este hombre con el marito, él no estaba ahí, nada. Y el tiro se lo dio a ustedes cuando bajaron, porque yo estaba ocupando un tiro. Mira, buen loco, usted no lo dio. No. ¿Qué es porque el tiro del tiro? Oye, no, viejo. ¿Ando estamos? Ay, arriba de aquí ya mataste el coco, tú mandarle un jesimo el coco, que yo, mira, yo arriba he visto. Mira, lo con viejo, lo con viejo. Mira, lo viejo, que Jesús no se hace, nada. Mira, lo con viejo. Mira, lo con viejo, que Dios no se hace. Mira, lo con viejo, que Dios no se hace. No. Mira, lo con viejo. Mira, lo con viejo. Mira, lo con viejo. Mira, lo con viejo. María Melina Lorenzo Lora, apenas tenía 19 años. Yo lo vi, todo el mundo, todo el que estaba ahí lo vio, hay nadie más tiró que no fuera el policía. Y yo espero que se me le haga justicia por mi hija. ¿Usted entiende? Porque no fue un animal que mató. Justo una hora después de su muerte, su padre muere de un infarto al recibir la noticia. Cuando he escuchado la noticia que a mi hija la había matado un policía, porque eso salió instantáneamente por el mundo entero, cuando él la mató, yo diría que alguien le dijo, mira aquí a tu hija, o mira, mira a esa muchacha que mataron en arroz sucio. Eso fue lo que yo pensé. Él cayó, se cayó muerto. Para su madre, Gladializa Lora, la partida de María Melina, traería consigo el inicio de una pesadilla. El coronel Moncete González, él me mandó a buscar a mí, yo subo a su oficina, yo le pregunto que qué pasó, que para qué me mandó a buscar, mi hija había estado en la morgue, en Santiago. Él me dice que me iba a regalar, que me iba a ayudar con la caja, que no me preocupara por nada de lo que yo iba a dar en el velatorio, que él me iba a cumplir hasta la vela. Y yo le digo que por qué, y me dice que no, que eso era por él, porque él me lo iba a regalar. En principio parecía un acto solidario y de buena fe, pero pasó poco tiempo para mostrar su real intención. Después que yo entierro a mi hija, yo vuelvo a donde venero, donde estaba la caja, y él me dice que él lo sentía mucho hacia mí, que el coronel dijo que él no me iba a pagar las cajas, porque yo puse la querella. ¿Usted entiende? Ahí él me la estaba comprando, por caja y velatorio. Diría, eso fue para mí que yo entendí. ¿Usted entiende? Yo creía que si él me la iba a regalar, y era por su corazón. Por el entendernos, fue así. Fue negociando conmigo a través de no decirme que me iba a negociar, pero me lo dijo en parábola, porque si no pagó la caja ni dio nada, era por eso. Entonces mi hija yo no la vendo ni por millones que me den. La primera propuesta no surtió efecto, pero según cuentan los miembros de la Policía Nacional, han insistido con ella. Y después vinieron una patrulla de policía hacia aquí arriba, cerca de mi casa. Un policía blanquito me dice a mí que ellos me iban a dar 200 pesos para que yo fuera a quitar la querella. Y yo lo estoy dejando que estén hablando y estoy allá. Después que él termina, yo le digo a él que a mí nadie me tiene que ofrecer dinero, porque él va a seguir preso, porque fue el que me la mató. Que yo no tengo que buscar a otro culpable, que fue el que me la mató. Entonces el otro dijo, cállate mejor. Y yo le dije, tú ni trabajas. Yo le dije, sí, yo sí trabajo, yo trabajo con el gobierno. Y él me dijo, el gobierno no hace la perra trabajando. Entonces el otro me dice, mejor, no, a ella no hay que darle nada, porque como quiera ella va presa. Que yo iba a decir que para Rafael, no sé dónde queda Rafael, porque yo nunca he estado presa. Las amenazas se han intensificado y hoy día ha debido enviar su hijo menor de edad, donde un familiar, para evitar los conflictos. Ellos quieren hallar un motivo para llevar a él no presa. Yo diría, el motivo que ellos quieren hacer para mí pensar es meterlo al preso. Meterle un gancho bien fuerte, diría yo, a mí pensar. Para poder negociar conmigo, diría yo, usted sabe, ese es mi pensar. Para poder quitar la querella. Pero ella la puede meter en mi gancho y yo no la quito. Teme que los agentes policiales puedan atentar contra la vida de ella o de su actual pareja. Entonces yo lo que tengo más miedo es que no hagan un daño, ¿te entiendes? Que a través de la que yo soy la que estoy sufriendo, porque a mí fue que me la mataron. Porque el único dolor que a mí soy yo que lo siento, no es más nadie. A través de mi dolor, ellos quieren como chantajearme. Yo tengo miedo de salir a la calle. El marido mío y yo ni salgamos de aquí. Porque tengamos miedo de salir a la calle, que vayan y no pase algo. Porque ellos lo que quieren es quitar la dueña. Usted sabe que yo soy su querellante y yo no la quito esa querella. Yo quiero agradecer a Indira Vázquez, periodista, que ha permitido que comparte conmigo parte de sus trabajos que hace desde Santiago. Muchísimas gracias. Indira tiene la sensibilidad y la profesionalidad para documentar bien un caso. Y obviamente yo creo que a todos los que están mirando este programa, este es un caso que le deja sin voz. Este es un caso que conmueve a todo el que tiene algo de alma, que tiene algo de corazón. A quien tenga, aunque sea, un granito, pequeñito, de sentido de justicia. Quisiera apelar con este caso y con su publicación a las autoridades de este país. Es increíble lo que tiene que sufrir la gente pobre. Si esa muchacha fuera la hija de un empresario, si fuera la hija de un político de aquí, si fuera la hija de alguien que tiene recursos, que la hubiesen matado con cuatro meses de embarazo, ¿qué hubiese pasado? Si esa niña fuera la hija del jefe de la policía, si fuera la hija del procurador general de la república, si fuera la hija del fiscal de Moca, si fuera la hija del coronel de la policía de Moca, si fuera la hija de los senadores, los diputados de este país, ¿qué hubiera pasado? Lo que pasó con esa muchacha que todo el mundo vio, cuando esa bestia que ustedes vieron ahí disparaba, todo el mundo lo vio, lo dice la madre y los testigos. Tenemos testigos que aún permanecen firmes, pero que uno no sabe si con este tipo de amenazas, ahorita al final llegan a la última audiencia esa señora sola, si es que vive para contarlo. Porque los testigos generalmente cuando pasan estos casos, se tienen que retirar porque también los amenazan. Entonces uno le pide a toda la gente decente de este país, a las autoridades que sean decentes, a los que le quede un poquito de justicia, no hay que tener mucho para hacer justicia en este caso. Es un caso infamante, es un caso vergonzoso, es un caso que está claro. ¿Qué hace un coronel de la policía negociando una caja por una vida? ¿Qué hace un coronel de la policía ofreciéndole a una mamá que retire la querella para que el esbirro que mató a esa muchacha quede libre? Yo quiero recordarles incluso, es palabra del evangelio que lo dice, el que mata a una persona, ya ese muerto está, es un riesgo para el resto. O sea, cuando se hace justicia, no solo se hace justicia por la víctima en sí misma, sino porque ese policía puede ser trasladado y llevar el luto y el dolor a cualquier familia de este país. ¿Qué hacían esos policías sin uniformes, vestidos de civil en un punto de drogas? El problema aquí es que no ocurrió lo que ocurrió en Baní. En Baní mataron al coronel que llevaba la patrulla, aquí mataron a una muchacha embarazada. Esa es la diferencia. Todos los medios de este país hablaron del caso de Baní. El jefe de la policía habló del caso de Baní. El Ministerio Público actuó por el caso de Baní. Una patrulla vestida de civil que llega a un punto de drogas y que nadie cree en el objetivo que ahí se ha dicho que hay. ¿Qué hacían estos policías en arroz sucio de boca sin uniformes de policía, vestidos de civil en un punto de drogas? ¿Por qué disparó el policía? ¿Y por qué después que esta señora pierde a su hija, pierde a su nieto y pierde al papá de la hija que recibe la denuncia y se muere de un infarto, tiene que vivir ella con miedo? ¿Es ella la que merece tener miedo? ¿Es ella la que no debe salir a la calle? ¿Es ella la que no debe caminar? O sea, yo le pregunto, ¿ustedes creen que es esa señora la que tiene que tener miedo? O sea, ella es la que tiene que tener miedo. Yo les invito a todos y quisiera que hagamos un compromiso de dar seguimiento a este caso. La única manera en que un caso de esa naturaleza no se concrete en su infamia es que tenga una expresión pública. Esa señora carga en sus hombros toda la dignidad que a mucha gente en este país le falta. Si hay una tragedia grande aquí en los barrios de nuestro país, es que se negocia a los muertos. Y muchas veces se les negocia también porque dicen las familias, si a fin de cuentas vamos a estar perseguidos, si así a fin de cuentas no vamos a lograr nada, venden a sus muertos. Yo he trabajado en cantidad de casos donde las madres reciben un millón de pesos, luego ya hacen un acto de desagravio, de descargo. Hay gente aquí que negocia a sus muertos. Y esta señora ha tenido la dignidad de que viviendo en la más oprobiosa de las miserias, porque ustedes ven cómo vive, y por eso le hacen eso, decir, yo no negocio a mi hija por una caja, ni por un millón, ni por todos los millones del mundo. Eso tiene que ser un ejemplo para todo el que tenga un sentido de dignidad. Si algo todavía salva a este país, es la dignidad de gente como esa señora. Así que vamos a darle seguimiento y a uno le da pique, rabia e impotencia que en República Dominicana se produzcan estos hechos y que no haya una autoridad. Yo le pregunto a todas las autoridades que mencioné, si fuera la hija de ustedes, si fuera el nieto de ustedes, si fueran parientes de ustedes, ¿qué trato les darían? Y luego nos dicen que hay ley, que hay que constitución, y que hay derechos humanos, y que todos somos iguales ante la ley. Todo eso es mentira. Hacemos el cambio y regresamos de una vez. ¡Gracias!